Detrás de un simple gesto, se esconde una gran tecnología. En Industrias Peñalver, llevamos más de 20 años de innovación. Somos una empresa líder en la producción de maquinaria para envases metálicos. Fundada en 1988, Peñalver ha desarrollado su actividad con patentes internacionales hasta obtener un diseño simple, seguro y eficaz. Con un equipo joven y dinámico y utilizando la tecnología más avanzada, todas nuestras máquinas consiguen una velocidad y precisión únicas, con más de 400 unidades, trabajando 24 horas al día en más de 30 países por todo el mundo. Con un proceso vanguardista y con un cuidadoso ensamblado a mano, fabricamos todos nuestros productos de manera artesanal para controlar todo el proceso de fabricación y obtener unas máquinas de la más alta calidad. Apoyados en nuestro departamento de I+.D., contamos con controles rigurosos que garantizan unos estándares en todo el proceso de fabricación. Nuestra amplia gama de revernizadoras para tapas multiformato y de engomadoras para tapas de forma hacen que nuestra marca Peñalver esté presente en los principales productores de envases metálicos del mundo. Peñalver. Tecnológicamente avanzados.